Este 4 de marzo invito a todos los salvadoreños y salvadoreñas acudan al centro de votación correspondiente para ejercer el derecho al sufragio que es al mismo tiempo un deber ciudadano para decidir sobre las autoridades municipales y legislativas de nuestro país El derecho al sufragio es una conquista democrática del pueblo salvadoreño que debemos preservar entre todas y todos participando de nuestra fiesta cívica en este año 2018 y reiterando que el país debe continuar desarrollando la democracia en nuestra patria ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!